¡Odio esto! ¡Odio todo esto! Gracias por tu retroalimentación, muy útil. Lo sé, son cabrasarostros o industrialistas. Pepe, perdón si me he desquitado contigo. No, lo entiendo. Tienes mucho encima, amigo. Solo quisiera que te abrieras más a menudo conmigo. Soy tu compañero. Gracias. Solo déjame entrar de vez en cuando, ¿sí? ¡Santo Dios! Esto es divertido. ¡No quiero parar! Es como explotar burbujas. Me enorgullezco por contenernos. Cierto. Habría sido bajo. Sí, una fruta fácil de tomar. Por otro lado, Pearl Harbor. Sí, creo que esto es aceptable. ¡Oh, Dios, Morty! ¿Qué hiciste? ¡Mataste a los Simpsons, Morty! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo no quise hacerlo! ¡Qué horrible! ¡Mate a los Simpsons! ¡Ay, por Dios, Morty! ¡Mataste a todos los Simpsons, Morty! Son una familia amada, Morty. Son un tesoro nacional y los mataste. ¡Yo, yo soy solo un niño! ¡Soy solo un niño! ¡No quiero ir a la cárcel! Tranquilo, Morty. Cálmate. Lo arreglaremos. Lleva la ampolleta del batidillo de los Simpsons y esta fotografía a esta dirección. Nos harán Simpsons nuevos. ¿Entendiste, Morty? ¿Yo? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Morty, debo limpiar este lugar antes de que alguien venga a espiar. ¿Sabes cuántos personajes hay en los Simpsons, Morty? Hay como un millón de... de personajes. Hicieron un episodio en el que Bush era su vecino. De acuerdo. Eso no lo discuto. ¡Ray, ya vine! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vaya, ya era hora, Morty! ¡Dame eso! ¡Wow! Morty, un consejo. No limpies frascos de ADN con tu saliva. Vámonos y yo conduzco esta vez. Bob, empiezo a comprender que tengo que ser muy literal contigo. Le hicimos unas pruebas a su tajón raro. Parece que su condición es irreversible. ¡Nunca podré borrar lo que vi en mi cerebro! ¡Ahora él es su problema, bodos! ¡Hola! ¡Ya veo! Soy RickD716B. ¡Ah, genial! ¿Espera, qué? ¿Por qué sigo aquí? ¡Ugh! ¿No es esto genial? ¡Hola! ¿Estás bromeando? ¿Hay café? ¡Qué asco! ¡Para nada! ¡Ah, bueno! Eso es interesante. Gusto en conocerte. ¡Cielos! ¡Todo está bien! ¡Ah! ¡Oh, ok! ¿Qué onda? Espera, ¿eh? Solo pasamos el rato y así. Quizá, eso creo. Que creo que mi voz es molesta. ¿Cómo sabes que este no es una clase de truco loco? ¿Eso es baba o no sé cómo llamarlo? Ah, ¿qué tal eso? Es cierto. ¡Ay, hola! ¿Cómo te va? ¿Píldora azul o píldora roja? ¿Cuál elegirías? ¿Qué? No, no quiero ver tu colección de tazos. ¿Qué tal, Summer? ¿Cómo va todo con mi copia? Creerán que poseo alguna bomba de antimateria. Si no es así. Lo único que hace este aparato es reducir la entropía, lo cual causa que el flujo del tiempo retroceda. Lo hice específicamente para que se volviera adicto. No importa si es una simulación o un sueño. Mientras no haya contradicciones lógicas, se puede volver la realidad de quien la vive. Pero siempre me toca a mí la tarea de darle sentido. ¿Qué diablos intentas obligarme a hacer ahora? ¡Solo no me pierdas de vista, Summer! ¿Tú quién eres? ¿Acaso nos conocemos? Mi nombre es Morty. Yo también soy un guerrero. ¡Peleo con sables de luz! Aunque ya no los tengo. ¿Por qué una chica como tú se fijaría en mí? ¿Qué quieres decir? Pero claro, esto lo hizo mi abuelo. ¿Qué tiene que ver tu abuelo? Nada. No dije nada de importancia. ¿En serio me regalas esto? ¡Muchas gracias! Tengo una duda. ¿Nunca te quitas el traje? Es que no sé cómo explicarlo. Pero creo que te verías mucho mejor sin él. Oye, ¿puedo estar a solas por un rato?